Ella está vuelviendo en sí. ¿Quieres te lo apuñal otra vez? No, nada, que le queremos hablar con él. ¿Qué? ¿Qué he pasado? Eso mismo que no me siente. ¿Por qué nos atacaste? ¿Dónde está Amy? Aparta. Está más insomportable que nunca. Me siento algo confuso. Desde cuando se estaba hablando con Lirith. ¿Sabías que tú trabajabas para esa lartija? Yo no trabajo para nadie. ¿Qué es esto? Ahora, ahora chatarra. Pero es tecnología avanzada. Algo para controlar cómo te... ¡Mentes! Hola, chicos. Quiero te... Oye, ¿dónde está Amy? Ahora está pormigo. Estamos hablando algo de lo más agradable. Ven aquí y luchemos. Estoy hablando, pone Amy. Algo destrojando su cerebro. Cuando le diga dónde está, me van a dar todas las gemas. Y lo voy a pisotear como una rata. O sea, no me va a pisotear si no tienes pies. Lo voy a encontrar. Y lo voy a hacer pagar por utilizarme. ¿Qué hago? ¡No espera! Bueno, ahora tenemos que ir a la ciudad a averiguar más sobre Amy. Estoy de acuerdo.